Una cosa pública. No, no, no. Ah, pero para presentar, pues. Claro. Ay, escúlpenme. Bueno, familia, aquí estoy. Como una, como una corona bella. Que canta, polinesios. Ella es Mati Martínez. ¿Cómo estás? Mi amor, estoy muy bien. Gracias por recibirnos aquí. Bueno, nosotros más que felices de tenerte con nosotros. Y esta noche sabemos que es un pajarito. Que tienes una presentación. Sí. De que se trata como de ser vista, como de ser una invitación. ¿Cómo fue eso? No, yo contentísima de que me tomen en cuenta para adorar a Dios. Porque es un privilegio poder compartir con canciones. Que otros sabrosos sigan y el ritmo. O sea, la verdad es que para mí es un privilegio muy grande. Poder estar aquí y sentirme en el número de puertas. Porque me hablan vueltas a mí. Para mí eso es muy divertido. Sí. Muy bien a Dios. Y termino con la canción. O sea, ¿cuál es el concepto? Yo sé que el mundo le contaba mucho. ¡Ay, listo! Bueno, bueno, yo creo que ella va a la intimidad con el Señor. De orar, de estar súper seguro. De buscar su pretenda. De tener tiempo para esto. De ver la revienda. No, yo no me escuché ni nada escuchar. Y para finalizar, Mati. Hemos visto como la bondad de Dios en el ritmo. 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 Que a buenir en esta temporada. ¿Es algo bonito? No, súper feliz. Cuando te ha homen siendo la invitación. Yo siempre digo, ¿pezChau? Yo le voy a hacer la invitación por protocolo. Pero la vez él me dado una guayosa. Entonces entonces Las parents ven mucho grande. Siempre el margen a la de los pares. La verdad es que es una canción que no se identifica a ambos, es Laos, Laos, con el tema igual Y entonces como que fue un match muy perfecto Y esto de que ya no tiene un mes el tema, ya tiene casi un millón de mis para nosotros es una honra Los comentarios, la gente, como nos han llenado los reyes de las redes sociales De mensajes bonitos, de testimonios, de tantas cosas que ellos... Oye Fer, y apretar de que el tema no iba a salir, el tema no iba a salir Pero el señor fue fiel y son ángeles para que si se pudiera Todo fue insula de sus problemas, dificultades, pero se pudo Yo creo que yo también estoy feliz y todo el público está feliz de que si se pudiera Así que muchísimas gracias por estar con nosotros Y ya está, pueden seguir a Mati Martínez en sus cuentas de Instagram, YouTube, escuchar su música Y sobre todo, la bondad de Dios que ya está en las plataformas digitales Nos vemos con más aquí en BehindRD ¡Bye! Bay Edit Ciencias ideal en la cortar ordem Del Fantasma Depesivo 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 ¿Ciencias alequenes? Op steeds